Música Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Música Presenta Música Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador Música Música Bienvenidos y bienvenidas Música Amigos y amigas, nuevamente estamos aquí con las recopilaciones de nuestras experiencias, de nuestras vivencias recopilaciones desde nuestros territorios indígenas con nuestros compañeros habitantes en las comunidades Música 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 a las personas que están en la comunidad de Chihuahua, que están en el proyecto de la comunidad de Chihuahua, y compañeras de Enora, compañeras más rojita, y a las personas que están agradecidos, que están en la comunidad de Chihuahua, y también están en la migración de la comunidad de Chihuahua, no tenemos una ciudad moriana, pero con todo la gente nos suena a trabajar, y una buena información, y un turismo como la comunidad, pero con todo esto. Hoy nos ayudó a trabajar, y con mi trabajo, pero con todo, siempre nos ayudó a trabajar. Las fuentes de trabajo, las fuentes de trabajo, las fuentes de trabajo, los proyectos de yogur, queso, etc. La necesidad de hacer las fuentes de trabajo, los proyectos de yogur, queso, etc. La necesidad de hacer las fuentes de trabajo, los proyectos de agua, los proyectos de agua, los proyectos de agua, los proyectos de agua, los proyectos de agua. ¿Qué es el proyecto de agua? ¿Qué es el proyecto de agua? No, no, no. 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 Nosotros no podemos hacerlo en nuestra comunidad. Pero nosotros nos ayudamos a tener una comunidad de comunidades. Y la gente hará su sueño y nosotros nos ayudamos a tener un gran momento. ¿Cómo se convirtió en la comunidad de las mujeres? ¿Cómo se convirtió en la comunidad de los niños? Bueno, no hay comunicaciones. No hay teléfono, no hay caicones. No hay que aparentar a nosotros. Los jóvenes, los jóvenes y los jóvenes que no tienen comunicación. En cambio, cada familia está en teléfono, cada familia está en internet. Entonces, todo lo que está ahí está, hay que hacer una modificación, una tecnología más grande. Mundo a mundo, ya, recorregamos que es medio aquí, medio unguerido sucedimiento que recorregamos. ¿Cuál es la vida, el cambio, la vida, el cuerpo, la vida, el pan, la vida y la vida? Trabajamos con la soltera con la cancha. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. y la Constitución del Ecuador. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado Salzburgo, Austria.